¡Gracias! 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 y 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Javi! ¡Gracias! 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 ¡Abre! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vamos, Raíl! ¡Vamos, Raíl! ¡Vámonos! ¡Seis, cuatro, ocho! ¡Tres, tres, cinco, nueve! ¡Bravo, Mucho, eh! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Detente unirante! ¡Nos bravo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!